A mí te acoten a llorar, como a Índari, llorar al Ministerio de Salud. Ya negros y vete, cacha améndiri, yo come, améndiri. La situación, los niños que estamos tratando de atenderles en Parijaro, también se encuentran con tos, diarreas, cuestión en fármacos. No tenemos, como se llama, suero para estabilizar a los niños en ahí. Estamos incentivándoles que tomen agua hervida, las noches calientes agua, y que se abriguen bien en ahí. Eso lo intentamos, pero no es suficiente. Yo pido para la comunidad de Parijaro que estén, siquiera una semana, los médicos que atiendan para allá, siquiera una semana. Yo no quiero que vean un rato y se regresen. Quiero que estén una semana para ver la situación, cómo están ahí para poder evitar las muertes en ahí. Y bueno, pues, llevarle todos los abrigos que necesitan ellos. Más que nada, ellos le están golpeando el frío. Necesitan abrigos, señorita. Eso es lo que le pido a las autoridades que están en este momento ocupando los cargos. Que se preocupen por la salud de los pueblos originarios. Más que nada, ellos le están golpeando el ministerio de salud. ¡Adiós! Nere y veer ministerio para mener en la En la roca sin la neta a nera y ahora Comenta de llorio a risote o nascita que me occa Y vea si vira naki Adiós